Lo que querían antes los veteranos versus lo que quieren ahora wey Lo que querían los veteranos, que los atropelle el tren de lobby Bueno amigos ya estamos aquí en una partida más, vamos a ver que tal nos va chicos Pero primeramente vamos a hacer el versus de Adam versus el tren Si es que vayan haciendo sus apuestas, quien ganará que esto va a estar épico papus Oh my god, esto va a ser épico papus Así es amigos, hoy me he decidido a enfrentarme contra este tren que siempre tumba a mis compas Y miren, me tumbó, otra vez, segundo round, no te preocupes tren, yo te voy a tumbar, mira No puede ser, me va a tumbar otra vez, ahora si, vamos No, pero por qué, pero por qué nos tumbas a todos, que te hemos hecho tren No, no amigo, ahora si a ver, ahora si Lo que quieren ahora, recoger arbolitos del lobby Mi momento ha llegado, hoy voy a recoger todos los arbolitos posibles del lobby Para poder obtener esos diamantitos y cambiarlo del 17 Así es, así que vamos a ver que arbolitos ponen el día de hoy aquí Ok, estamos esperando que pongan arbolitos, vamos a ver Nos queda 34 segundos, así que es posible que al un segundo que quede pongan arbolitos Yo no conozco esta gente, así que vamos a ver Mote tóxico, mate tóxico, mira va a quedar 4 segundos 3, 2, 1, como no dejen arbolitos No, no dejaron arbolitos, pinches sacaños, no puede ser Dicen que la primera no cuenta, así que vamos a hacer caso Pensemos que la primera no valió, vamos a ver aquí que si toca arbolitos Vamos a ver, esperar, a ver, a ver, a ver Mote tóxico, Mote los de ahora, 3 segundos, no, no, otra vez no, no No, no puede ser, porque no dejan arbolitos Día 539, y estos tacaños no dejan arbolitos, pero por qué Mira, 5, 4, 3, 2, 1, no, otra vez no Bueno, ahora sí creo que ya me rindo No van a dejar arbolitos No, porque estos creo que son muy tacaños No, mira, ay no, es como la décima partida que voy poniéndome para el lobby No, dejan arbolitos Día número 599, cada vez pierdo la fe en la humanidad Y es que no ponen arbolitos No puedo tener diamantitos, no No puede ser Bien, como estos tacaños no quieren poner arbolitos Yo tengo uno y me lo acabo de comprar, pero no les voy a dar el gusto a estas personas ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a esperar al último segundo y lo voy a colocar en un lugar donde ellos no puedan ir Voy a poner primero Mote tóxico Bien, para que la gente se vaya dando cuenta Y lo voy a poner en esta parte aquí que obviamente no van a poder entrar Y yo tampoco no voy a poder entrar, pero sí Yo no tuve arbolitos, tú tampoco los tendrás Así que vamos a ver, mira, para que vean que los nuevos quieren estos arbolitos Mira, los voy a poner aquí Aquí, exacto, ahí Mira, ya no los puedo recoger, pero mira cómo vienen Mira cómo vienen Ahora sí, ¿no? Ahora sí, pero cuando uno les diga pongan el arbolito, no ponen nada, ¿no? Mira, 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 todos quieren Pero nadie puede No puede ser, no pueden recoger los arbolitos Esto de ser malo se siente bien Lo que querían los veteranos Que les toque ropa para combinar su polo o chaqueta de rango Bueno, en esta ocasión, yo anteriormente Cuando, porque no soy tan veterano Pero pues comencé en los inicios de Free Fire Yo anteriormente siempre esperaba que me toque ropita con la combinación para hacer de mi chaqueta de oro O de mi polito de oro Bueno, en esta ocasión tengo, por ejemplo, esta camisa de oro que es de la séptima temporada Si no me equivoco No sé, yo sé que muchos de ustedes tendrán chaquetas de anteriores temporadas Claro, yo me refiero a los veteranos Pero veteranos verdaderos, no cuenta comprada Actualmente, por ejemplo, esta morrita o esta tipa o esta chica Pues utiliza una ropa de rango Pero de ahora Bueno, me lo tumbé, vale Bien, perfecto Bueno, la cosa es que ya las chaquetas de rango de anteriores tiempos Pues se fueron hundiendo al abismo Aparte de que Garena pues solucionó el problema De que cuando te ponías un chaleco Ocultaba las ropas de rango Pero ya lo solucionó Garena Y ahora no te oculta nada Pero ya la gente lo dejó de usar No sé por qué Porque, por ejemplo Yo tengo solamente ropita de oro Así que yo no me pongo mucho Pero claro, se perdieron las buenas costumbres Así que pues en ese tiempo Se extraña las chaquetas de oro que todos se ponían Pero bueno, pues los tiempos pasan Y las cosas cambian Lo que quieren ahora Tener los angelicales para hacer combinaciones chidas Garena, por favor Trae los angelicales de nuevo Yo no pude aprovechar el evento Porque soy nuevo Pero está bonito Hashtag Garena trae los angelicales Hashtag Garena regala los angelicales Hashtag queremos los angelicales Hashtag Y sí, pues aunque los angelicales Hayan salido hace mucho tiempo Los de ahora quieren tenerlo Pues ya lo lograron Con hacerlo traer de nuevo Ya que Garena había traído un evento Donde podías conseguir los angelicales En la torre del rey Pero ahora pues muchas personas nuevas Quieren tenerlo de nuevo Es más, vi publicaciones Que en donde le exigen a Garena Que traigan de nuevo los angelicales Pero bueno ¿Qué? No, claro que no No, 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 no Claro que no Obviamente que no Pues no, no Estás equivocado, amigo Luego de gastarme todos mis ahorros Me he comprado esta cuenta Que tenía los angelicales Y ahora sí Nadie se va a poder burlar de mí Primo, ¿tú qué decías Que tenía los angelicales? Hola, primo Ok Amigos Tenemos los angelicales Y vamos a matar a todos Para que observen Para que vean Que sí lo tengo Y vean Que soy veterano Súper veterano Yo jugué hace 5 años Cuando recién empezó Free Fire Mira, mira, mira Esta granadita Y se los tumbo De una Eso ¡Uy! Vamos Mira, otra más Otra más Ahí va Listo Mírame Mírame Tengo los angelicales Amigo Ahora sí Ahora sí Soy lo mejor Tengo los angelicales Ahora sí Puedo hacer mis TikToks Los TikToks Que tanto soñé Sí Sí Y luego Y luego Y luego qué Bueno Creo que luego De ahí nada Porque ya tengo Los angelicales Pero Ay, no ¿Qué hice? Ay, no Creo que Gasté mis ahorros Por gusto No Y solamente Quería esto Ay, maldita Vieja escuela Pero bueno amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Lo subí un poco tarde Porque Pues No sé Pero mañana Estaré subiendo Varios videos Así que atentos Al canal Y pues nada Muchas gracias Por todo Y seguramente Cuando ya haya subido Este video Ya seremos 70 mil Suscriptores Cosa que aún No me lo creo Pero muchas gracias De verdad Y nos vemos Hasta un próximo video O tal vez Directo Quién sabe Nos vemos Cuídense Bye Bye